La mentira se difunde por los medios No hay remedio que ejerce muy bien su poder Para tener el control de las mentes del planeta y de su gente Se apoderaron, sustrajeron, nos robaron el acceso a la verdad Grandes emporios manejan la llave de la noticia Manejan con avaricia el control de que se dice La mentira se difunde por los medios No hay remedio que ejerce muy bien su poder Ahora prensa, radio, tele y más aún la internet Tienen la profunda marca del poder de su interés Difunden lo que les place Gran ficticia realidad Y a gobiernos soberanos Atacan con gran maldad La mentira se difunde por los medios No hay remedio que ejerce muy bien su poder Los medios dicen, gente Para colonizar tu mente Manipulan a la gente Guerra de cuarta generación simplemente Los medios dicen, gente Aguerta, difunde el urgente Manipulan a la gente Tienen con descaro en provecho del gerente Los medios dicen, gente Conciencia es lo que hay que tener Manipulan a la gente Analiza lo que dicen simplemente Los medios dicen, gente Unidad no es basta entre los medios y el billete Manipulan a la gente Vamos a parante, que viene el mambo, sígueme los valientes Y te lo sigo diciendo Conciencia No le creas nada Te lo advertí Vamos a parante No quiero más mentiras No quiero más mentiras No, no quiero más No quiero que me mientan más No quiero que me digan la verdad No quiero más mentiras No quiero más mentiras Pretenden unificar la opinión mundial Para así mejor reinar No quiero más mentiras No quiero más mentiras ¿Dónde está la sala de destrucción masiva? Decían que había en Irán No quiero más mentiras No quiero más mentiras Averigua y descubre la realidad No quiero más mentiras No quiero más mentiras No le creas, no le creas Porque mienten con maldad No quiero más mentiras No quiero más mentiras Una mentira Repetida mil veces ¿Qué va? No quiero más mentiras No quiero más mentiras Bueno, ahí está Averigua No quiero más mentiras 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 Gracias.